Los Ríos La cumbia bohemia dicen que soy Cuando la alondra cuida sus bichones Y se oyen tambores que van despertando la vida mía La cumbia bohemia dicen que soy Hay un misterio de Ronnie Palmeras Cuando tus caderas se vienen quebrando pa' la cumbia La cumbia bohemia dicen que soy Misterio de luna, tabaco y ron La cumbia bohemia En la noche plateada por la luna Esta cumbia bohemia viene y va Poco a poco perdiéndose la bruma Y el arena fina de la mar En la noche plateada por la luna Esta cumbia bohemia viene y va Poco a poco perdiéndose la bruma Y el arena fina de la mar Hay un misterio de Ronnie Palmeras Cuando tus caderas se vienen quebrando pa' la cumbia La cumbia bohemia dicen que soy Misterio de luna, tabaco y ron La cumbia bohemia En la noche plateada por la luna Esta cumbia bohemia viene y va Poco a poco perdiéndose la bruma Y el arena fina de la mar En la noche plateada por la luna Esta cumbia bohemia viene y va Poco a poco perdiéndose la bruma Y el arena fina de la mar Muchas gracias Esperando que lo hayan pasado bonito con nuestra música Felicidades a los novios Gracias por la invitación Feliz Navidad y un próspero año nuevo Que sean felices siempre La felicidad de Dios sobre ustedes Que los vaya bonito Recuerden que las esperan de casita Hay que llegar tranquilitos En la noche plateada por la luna Esta cumbia bohemia viene y va Poco a poco perdiéndose la bruma Y el arena fina de la mar En la noche plateada por la luna Esta cumbia bohemia viene y va Poco a poco perdiéndose la bruma Y el arena fina de la mar En la noche plateada por la luna Esta cumbia bohemia viene y va Esta cumbia bohemia viene y va Poco a poco perdiéndose la bruma Y el arena fina de la mar En la noche plateada por la luna Esta cumbia bohemia viene y va Poco a poco perdiéndose la bruma Y el arena fina de la mar Muchas gracias Muchas gracias Muy buenos días Que los vaya bonito Gracias Yuhu Yuhu